Bueno, pues buenas tardes. Con María Agúndez iniciamos este cuarto y último bloque del encuentro. En este caso lo dedicaremos a cuestiones relacionadas con la gestión, puesta en valor y estrategias en educación patrimonial. Hemos tenido un pequeño problemilla técnico y no podremos compartir la presentación de María, pero bueno, intentaremos solucionarlo de cara a la edición y futura difusión del vídeo de su ponencia, pues intentaremos solucionar este problemilla. María pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde el año 2004. Un año más tarde entra a trabajar en la Subdirección General de Protección de Patrimonio en temas relacionados con tráfico legal e ilegal de bienes culturales como jefa de servicio. Desde diciembre de 2012 trabaja en el área en relación con las convenciones de la UNESCO, especialmente dedicada a la Convención de Patrimonio Mundial, Patrimonio Cultural y Material y Patrimonio Cultural Subacuático. Además, recientemente ha sido nombrada Subdirectora General Adjunta de la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales. Durante la presentación María nos informará sobre la situación del arte rupestre en la lista de patrimonio mundial y la necesidad de que todos los estados parte trabajen en aras de mejorar la conservación de este tipo de patrimonio, así como de la difusión del mismo con las problemáticas de accesibilidad que este patrimonio presenta. Así que muchas gracias María por participar y cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Instituto de Patrimonio Cultural de España por organizar estas jornadas y por invitar a nuestra Subdirección a participar. Muchas gracias Julián por estar ahí detrás. Es un gusto volver a coincidir contigo. No sé si sabéis que Julián fue director general nuestro y yo estuve aquí trabajando cuando él era director y bueno, la verdad que es una suerte poder volver a trabajar con él. Y bueno, yo os voy a hablar un poco, como decía Juanjo, del tema de la lista de patrimonio mundial, pero en comparación con todos los ponentes que ha habido previamente y los que va a haber después, la verdad es que mi conocimiento es mucho menor. Yo no soy arqueóloga y bueno, y en arte rupestre sé lo que los años de trabajo me han dado. Así que me da un poco de vértigo hablar con vosotros de arte rupestre y después vamos con un público que sabe tanto y unos ponentes que son, bueno, pues unas eminencias y unas excelencias en este campo tan amplio y tan y tan diverso. Pido disculpas por el tema de la presentación porque, bueno, yo creo que la cámara de mi ordenador en último momento ha fallado y entonces lo estoy haciendo desde desde el móvil. Espero que no me llame nadie porque cuando lo hago desde el móvil se vibra y bueno, pero yo creo que saldremos. Son los son los problemas del directo. Como ha dicho Juanjo, nuestra idea desde la extinta Subdirección General de Protección de Patrimonio, actual Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, era explicar un poco cuál es la situación del arte rupestre en la lista de patrimonio mundial y luego más específicamente cómo España trabaja este campo. En mi presentación que os pasará luego el instituto, os ponía una imagen del mapa de los bienes declarados patrimonio mundial en general. Es una imagen que si no podéis ver en la web del Centro de Patrimonio Mundial. En esa imagen se ve muy claramente la distribución geográfica de estos bienes declarados patrimonio mundial. La convención en cifras viene a ser más o menos la siguiente. Tras el último comité que no ha sido este año, que luego explicaré un poco por qué, tras el comité en Azerbaiyán, en Bakú, en julio del 2019, en el que España incluyó el último bien en la lista de patrimonio mundial, que son los paisajes culturales de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canarias, pues podríamos decir que ahora mismo hay 1.121 bienes incluidos en la lista de patrimonio mundial. De esos 1.121, sólo 39 son bienes internacionales. Esto chirría un poco porque la Convención de Patrimonio Mundial, si alguno sabe un poquillo sobre ella, surge con esa idea de cooperación internacional. Surge tras la construcción de la presa de Aswan, el templo de Abu Simbel, iba a perderse por esta construcción. Entonces, muchos países consideran que hay un patrimonio que va más allá de las fronteras de un país, va más allá de la competencia de un estado y que toda la comunidad internacional debe ayudar para protegerlo. Entonces, muchos países, entre ellos España, participan, bueno, como sabréis, el templo se desmonta pieza a pieza, se cambia de sitio y así se ha podido mantenerlo. A partir de esta idea, guerra mundial, protección del patrimonio, más allá de las obligaciones de un estado, surge la Convención de Patrimonio Mundial con dos líneas muy claras. Por un lado, establece la relación entre patrimonio cultural y patrimonio natural, dándoles el mismo nivel y al mismo tiempo habla de esta importancia de la cooperación internacional. Cuando vemos estos dos objetivos principales de la Convención y luego vamos a la Convención en cifras, pues chirría un poco, ¿no? Porque, como os decía, de los 1.121 bienes, 39 son internacionales y solo 213 son naturales. O sea, que aquí ya los dos principios por los que nace la Convención, claramente, luego lo que ha sido la aplicación directa desde el año 72, pues no se ha hecho, yo creo que, demasiado bien, ¿no? Ahí tenemos un largo campo de mejora, ¿no? Bueno, pues de esos 1.121, 39 son internacionales, 53 son bienes que están en la lista en peligro, 869 son culturales, 213 naturales, como os he dicho, y solo 39 son mixtos. Mixtos son que están declarados tanto por temas culturales como por temas naturales. Y de estos 1.121 nos encontramos con que hay 53 en la lista en peligro, ¿vale? La lista en peligro significa que son bienes que, por motivos varios, se encuentran en un estado de conservación un tanto complejos o mal conservados, ya sea por alguna catástrofe natural, por catástrofes bélicas, y entonces pasan a esta lista en peligro para que el Centro de Patrimonio Mundial y los organismos asociados al mismo, como ICOMOS o ICN o ICROM, les ayuden a establecer planes de salvaguarda y planes de manejo, planes de protección. Se me ha olvidado comentaros que de esta lista hay dos bienes que han sido retirados de la lista de Patrimonio Mundial, solamente dos, ¿vale? Uno de ellos fue el santuario de Orix en un país árabe que estaba declarado Patrimonio Mundial, pero el propio país solicitó dejar de ser Patrimonio Mundial porque debajo de él había encontrado petróleo y, bueno, pues, no, sí, era petróleo, sí. Y, claro, quería hacer una explotación antes que mantener el sitio Patrimonio Mundial. Entonces, a su instancia, bueno, a pesar de las diferencias del Centro de Patrimonio Mundial y de la comunidad internacional, pues, se fue de la lista, ¿no? Se retiró. Y el otro fue Dresde, que, bueno, después de muchas llamadas a la ciudad de Dresde, al Estado Alemán, pues, finalmente, pues, ganó la construcción de un puente que era un impacto visual muy grande sobre la vista de Dresde y, bueno, pues, pues, se fue retirado de la lista de Patrimonio Mundial. Y dentro de todas estas cifras, la siguiente diapositiva que yo tenía era una imagen del mundo sobre los sitios relacionados con arte rupestre que hay, ¿vale? Que son muchos, pero solamente la lista de Patrimonio Mundial en líneas generales, ahora mismo hay 50 sitios incluidos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto es también algo bastante extraño, ¿no? Si los que sois, bueno, todos los que estáis en este seminario, los ponentes, sois arqueólogos y encima sois prehistoriadores. Entonces, si cogemos una cronológica del tiempo, nos impresiona que el periodo más largo sea la prehistoria y el que menos bienes declarados Patrimonio Mundial asociados a este periodo cronológico existan, ¿no? La mayoría de los sitios declarados Patrimonio Mundial, de estos de carácter cultural principalmente, de estos 800 que os he dicho, 869, unos 300 están en Europa, 300-400. Así que imaginaros, está claramente descompensada la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? Aquí está este desequilibrio que es con el que habla la Convención de Patrimonio Mundial. Bueno, pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? La Convención está hecha en un lenguaje más cartesiano, más europeísta. Bueno, la zona de Europa es Europa-Estados Unidos, es el grupo 1 de la UNESCO, evidentemente es el que más recursos económicos tiene y, bueno, pues al final los recursos económicos influyen para poder hacer buenos expedientes de candidaturas a Patrimonio Mundial. Los expedientes a candidaturas a Patrimonio Mundial al principio no, pero ya desde hace más de 10 años son más que unas tesis doctorales, son cajas con un montón de documentación, de planos, tardas una media de 5 o 6 años en hacer un expediente y, bueno, claro, no todos los países se pueden permitir este lujo, ¿no? Y menos ahora con la crisis que tenemos, ¿no? Entonces, esto se debe a... Bueno, esto es uno de los motivos por los que hace que tengamos este desequilibrio en la lista. Ya no solamente un desequilibrio de carácter geográfico o de representación de más de unos países que de otros, sino también un desequilibrio de carácter temático, ¿no? De hecho, ICOMOS, el Centro de Patrimonio Mundial, en los años 90, hace un documento en el año 1994 que se llama la Estrategia Global. Esta Estrategia Global lo que hace es un estudio sobre aquellos campos o aquellas temáticas o aquellas líneas que están menos representadas en la lista de Patrimonio Mundial. Está, por ejemplo, sobre representado cascos históricos, ciudades históricas, sobre representado catedrales góticas, iglesias románicas... Bueno, toda esa parte que también conocemos de Europa está más que... Bueno, castillos y que España... Hay una gran diversidad de castillos representados en la lista de Patrimonio Mundial y España, que tiene un montón, no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque llegamos tarde, ¿no? Pues lo mismo... Bueno, pues ICOMOS hace este estudio y una de las líneas que claramente no están nada representadas es todo el tema del arte rupestre. Y bueno, incita un poco a que se presenten candidaturas relacionadas con el arte rupestre. ¿Qué es lo que pasa en este campo? Es la complejidad de esta manifestación, ¿no? Es la complejidad de este periodo. Entonces, bueno, pues no está... Y luego los sitios en los que están ubicados. Los más conocidos están ya, podríamos decir, declarados Patrimonio Mundial, puesto que los países europeos sí han iniciado ya declaraciones en esta línea. pero África, América Latina, Euroasia, una zona, y bueno, Oceanía sí tiene algunas declaradas Patrimonio Mundial. Pero bueno, evidentemente África es el más ausente en la lista de Patrimonio Mundial, tanto en líneas generales, en categorías culturales y naturales, y más específicamente en temas de arte rupestre. Para que os hagáis una idea, más o menos, al principio de la convención, los primeros sitios declarados Patrimonio Mundial relacionados con arte rupestre fueron, evidentemente, en Francia, Bélgica y España, España con Altamira. En los años 90 empieza América Latina y ya a partir del año 2000 se empieza con algo en África. Pero bueno, como os he comentado antes, de los 860, solamente 50 están declarados Patrimonio Mundial, 50-52 relacionados con arte rupestre. Y ahora veremos un poco el tema de los criterios y la manera de incluir estos bienes en la lista de Patrimonio Mundial. La complejidad estriba, si sabéis un poco, cuando hay que declarar un bien en Patrimonio Mundial, se necesita demostrar que hay un valor universal excepcional. Este es el punto clave y que tiene que tener autenticidad e integridad. Este valor universal excepcional es lo que hace que esta lista se considere como algo exclusivo. En ningún caso es inclusivo. Claro, esto supone una buena y una gran labor de investigación. Para llegar a este valor universal excepcional, lo que se hace es hacer un estudio comparativo, un análisis comparativo entre lo ya declarado, lo que tú piensas declarar y lo que está también en la lista indicativa. Cada país tiene lo que se llama una lista indicativa, es decir, propuestas a Patrimonio Mundial que en un futuro podrían realizarse. España tiene unas 30 en su lista indicativa. Actualmente, si no recuerdo mal, ninguna está relacionada con arte rupestre. Entonces, este análisis comparativo, claro, lleva mucho tiempo. Y luego, además, hay que ver en función de qué pasa a declarar el Patrimonio Mundial. Entonces, en función de eso, haces un análisis comparativo de una manera o de otra. Digo en función de qué, porque la UNESCO y la Convención de Patrimonio Mundial establece una serie de criterios para declarar los Patrimonios Mundial. Concretamente, son nueve criterios. Seis de carácter cultural y tres de carácter natural. Dentro de estos seis de carácter cultural, normalmente para los sitios de arte rupestre se utilizan los tres primeros criterios, que puede ser o bien la obra es una obra creativa de una calidad estética y de belleza inigualable, puede ser otro criterio en el que se relacione la adaptación del ser humano a la actividad cultural de ese entorno. Y en algunos casos también se usan los criterios naturales. Entonces, aquí está un poco la problemática a la hora de estudiar el Patrimonio Mundial y el arte rupestre. La problemática reside en que, en función del criterio que elijas, pues haces un estudio comparativo u otro. Y es verdad que los especialistas en rupestre sois vosotros, pero bueno, desde los años, desde el inicio de la Convención, más o menos hasta el año 2000, sobre todo las primeras candidaturas que se hacen en Europa, se usa sobre todo la idea de la estética, la idea de la belleza, la idea del genio creativo para la declaración de Patrimonio Mundial. A partir de finales de los 90, del año 2000, ya es cuando se empieza a estudiar el arte rupestre dentro de la Convención de Patrimonio Mundial como algo mucho más global, algo desde un punto de vista más antropológico, más relacionado con el entorno, con el medio en el que se realiza. Nos informa no solamente es una manifestación artística, sino que nos transmite más información. De hecho, desde el momento en que se crea la figura dentro de la Convención de Patrimonio Mundial de paisaje cultural, es uno de los puntos que se usa más para las declaraciones de Patrimonio Mundial relacionadas con el arte rupestre, porque evidentemente no solamente es la belleza, la estética y la capacidad artística de este arte, sino también todo el paisaje asociado al mismo y al entorno. Además, si sabéis, los bienes declarados Patrimonio Mundial se declara un bien y luego se declara como una zona protegida alrededor. Entonces, esto es otro de los puntos que también han hecho que las candidaturas a Patrimonio Mundial de Arte Rupestre estén continuamente modificándose, estudiándose y viendo un poco cómo hacerlas. Este es quizás una de las mayores complejidades, uno de los mayores retos a la hora de realizar una candidatura de Patrimonio Mundial relacionada con el arte rupestre. ¿En qué criterio la incluyo? Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo hago el análisis comparativo? Y si solamente lo hago desde el punto de vista cultural, lo hago como un bien mixto. Ahí Pilar Fatá se lo sabe mejor que yo porque he estudiado en profundidad toda la candidatura, pero bueno, México hizo una en el que había, hace ya dos años, en el que hizo un expediente mixto cultural y natural, donde la parte cultural estaba relacionada con la prehistoria y esa relación con el medio natural. Y Colombia, ¿era Colombia? Sí, también realizó una hace dos años. Pilar se las sabe muy bien porque las tuvo que estudiar. Entonces, bueno, aquí es uno de los puntos de mayor complejidad en el tema del arte rupestre. Una vez ya que está declarado Patrimonio Mundial, la gran complejidad que tiene este bien es la conservación. Aquí es quizás uno de los hitos más difíciles. Y que además los bienes declarados Patrimonio Mundial de Arte Rupestre que hay en España, que además he visto en el programa que todos habláis, pues bueno, ahí es donde vosotros tenéis más que decir. La dificultad en preservarlo, la dificultad en conservarlo y al mismo tiempo la dificultad en darlo a conocer y en transmitirlo. Como os habrán comentado, supongo, existe dentro de ICOMOS una línea especial para estudiar todo el tema del arte rupestre y líneas de investigación respecto a su conservación. ¿Cuál es la labor de España en relación a este arte rupestre y a este patrimonio mundial de arte rupestre? Y cómo trabajamos desde nuestra subdirección, que no somos especialistas en arte rupestre ni mucho menos, pero sí somos los que gestionamos la Convención de Patrimonio Mundial. Bueno, por un lado, os voy a hablar de cómo trabajamos a nivel nacional y por qué además España tiene un puesto tan importante dentro del arte rupestre patrimonio mundial y cuáles son nuestros objetivos en esta línea. Bueno, España, como sabéis, por el sistema autonómico que tenemos, la cultura es una materia concurrente. Entonces, bueno, la gestión directa de los bienes no suele llevarla a cabo el Ministerio de Cultura, estituando en el caso de Altamira, pero los demás sitios declarados patrimonio mundial rupestre la gestión no la llevamos desde el Ministerio de Cultura. El Ministerio lo que hace es una labor de coordinación y de comunicación entre la UNESCO y el Centro de Patrimonio Mundial y los sitios declarados patrimonio mundial. Ayudamos en la elaboración de las candidaturas, las seguimos, las apoyamos. Cuando es el Comité de Patrimonio Mundial, que se reúne una vez al año, apoyamos estas candidaturas, hacemos las gestiones necesarias en caso de que no hayan entendido bien el expediente. Y bueno, esa es un poco nuestra labor. Una vez que ya se ha declarado, pues esa labor de coordinación, de seguimiento, de supervisión, porque uno de los puntos fundamentales una vez que se ha declarado patrimonio mundial son los estados de conservación y las maravillosas denuncias que recibimos continuamente. Entonces, bueno, el Estado aquí hace un poco de filtro, de catalizador, entre la UNESCO y los gestores directos de los sitios y, bueno, intenta llevar a cabo una labor de supervisión. Hay algunos bienes declarados patrimonio mundial rupestres relacionados con España, cuya función es más sencilla o la labor por parte del Ministerio es más sencilla que en otros. Como sabréis ya, tenemos tres sitios declarados patrimonio mundial exclusivamente relacionados con rupestre. No estoy entrando en prehistoria, solamente en arte rupestre. Bueno, pues es Altamira, que fue la primera declarada en España, la cueva de Altamira, que después hubo una ampliación a todo lo que son las cuevas de la cornisa cantábrica. Luego tenemos el segundo bien declarado patrimonio mundial, el maravilloso Arampi, que creo que Julia nos ha explicado. Es quizás el bien declarado patrimonio mundial dentro de la lista de patrimonio mundial relacionado con rupestre, más complejo de todos, porque son casi 800 abrigos. Y, bueno, eso, claro, son 800 abrigos, 800 ayuntamientos muchas veces. Incluso en algunas ocasiones nos encontramos con la paradoja que hay ayuntamientos, ahora ya sí, pero hace ya como unos años hay ayuntamientos que no sabían que tenían un abrigo declarado patrimonio mundial, otros que consideraban que sí que lo tenían, pero cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una línea de subvenciones, cuando pedían las subvenciones teníamos que decir que no, que no estaban dentro de esos 800 abrigos. Nos encontramos como las investigaciones actuales han hecho que haya una serie de abrigos que no fueron incluidos en esa primera propuesta, ahora tengan un valor documental, histórico, artístico, que merecerían estar en esa lista, pero que no sé si Julia nos lo habrá explicado ya, modificar esa lista son modificaciones mayores, entonces supondría hacer una nueva candidatura y supondría que contaría cupo, y esto es un tema en el que no voy a entrar porque es bastante complejo y además creo que no viene al caso. Entonces, bueno, este bien es el que nos lleva a un mayor reto en su gestión, cada abrigo tiene sus características, cada abrigo necesita una conservación, bueno, sus accesos son más o menos fáciles, bueno, esto es complejo y como bien nos habrá contado Julián hasta hace poco, bueno, no, era incluso difícil ponerse todos en la misma mesa a estudiar un plan de gestión conjunto, pero bueno, Julián ahí está en ello y está trabajando para conseguir, bueno, pues encauzar un poco este bien tan complejo. Y el tercero que tenemos es uno internacional entre España y Portugal, que es FUTCOA y SEGA Verde, y bueno, este sí que podríamos decir que nos da muy buenos resultados, bueno, nos da siempre gratas sorpresas, trabajan muy bien entre Castilla y León y Portugal y bueno, tienen grandes equipos de investigación, ¿no? En general, cuando bien está declarado Patrimonio Mundial, de las características que os he comentado, puesto que son muchos abrigos o muchas instituciones relacionadas desde el Ministerio, lo que se intenta es crear una comisión de coordinación, una comisión ejecutiva conjunta entre todas las instituciones implicadas, ¿no? En el caso de la cornisa cantábrica, bueno, pues estamos representadas todas las administraciones, la administración central y cada una de las administraciones relacionadas con las cuevas y bueno, más o menos entre una y dos veces al año nos reunimos y entre todos pues se lleva a cabo una gestión conjunta y coordinada, ¿no? En el caso de Castilla y León también hay muy buena, en el caso de FUTCOA y SEGA Verde también hay muy buena centenilla entre Portugal y España y además, bueno, hacemos cada dos años encuentros de gestores ibéricos de Patrimonio Mundial entre los dos países y también, bueno, hay una buena conexión. Y el caso de Arámpico, como ya os he comentado es el que, bueno, hasta la fecha ha sido un poco más complejo, siempre ha habido una buena coordinación pero poco a poco, gracias a la figura de Julián, bueno, pues estamos intentando crear esta comisión puesto que así nos lo exige la UNESCO, porque la UNESCO evidentemente no entiende en relación a los bienes culturales y naturales, no entiende entre distinciones de zonas de gobierno bueno, de gobierno o de ayuntamientos o de estados y mucho menos ya de comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, bueno, ante la UNESCO siempre se trata como un único bien en el que hay que presentar un único plan de gestión, en el que hay que presentar un único estado de conservación de hecho, si hay alguna denuncia, aunque solamente se refiera a una cueva o en los bienes internacionales hay una denuncia, aunque se refiera a uno de los estados parte no a los dos, se informa a los dos estados parte y los dos tienen que responder ante la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco la situación ahora mismo de los bienes declarados Patrimonio Mundial en España. ¿Por qué somos tan fuertes a nivel internacional? Somos tan fuertes, primero porque somos nuestras manifestaciones de arte rupestre vosotros sois los especialistas, son de un gran nivel, efectivamente somos fuertes porque somos de los países con más bienes declarados Patrimonio Mundial relacionados con el arte rupestre y sobre todo con más abrigos claro, Arampi con estos 800 ya no hay otro igual y bueno, y entonces, y porque hasta la fecha no hemos tenido ningún caso de denuncia gorda o complejidad en la gestión o los estados de conservación de los bienes, el caso de la cueva de Altamira con su estado de conservación el plan de investigación que hubo, ese plan de conservación que además se presentó ante la UNESCO, fue el entonces director del Museo de Altamira a presentarlo bueno, son ejemplos modélicos de trabajos en equipo y de trabajos interdisciplinares a esto también se le une que se ha trabajado muy de cerca con otros países para ayudarles en la elaboración de candidaturas internacionales se tiene mucha cooperación con América Latina se ha colaborado con algunos países africanos muchas veces es simplemente una colaboración de una asistencia bueno, de una lectura de un expediente o de una asistencia de unos encuentros o sea, tampoco va mucho más allá pero sí que es cierto que se trabaja bastante en esta línea ¿cuál es una pregunta? ¿cuánto tiempo me queda? es que no veo el reloj pues te queda tres minutos vale, bien, gracias bueno, pues ya para terminar desde el Ministerio y bueno, nosotros siempre bueno, contamos mucho con Pilar y en su momento con el anterior director porque evidentemente son del Ministerio nuestra idea es o nuestro objetivo es intentar siempre ayudar a que haya más candidaturas relacionadas con Arte Rupestre en la lista de Patrimonio Mundial y sobre todo ayudar en aquellos países en los que es más difícil contar con un asesoramiento técnico nos hemos ofrecido al Fondo Africano que en su momento además es el AECID se dio muchísimo dinero para intentar ayudarles a hacer candidaturas de Patrimonio Mundial en temas de rupestre también habría que trabajar o la intención es trabajar más con América Latina hay países donde ya hay candidaturas de Patrimonio Mundial relacionadas con culturas como por ejemplo la Maya pero su Arte Rupestre como tal todavía no está no está en esta lista entonces bueno, esa es un poco la intención del Ministerio por un lado esa línea de cooperación internacional y por otro lado bueno, pues presentar ante la sociedad y la comunidad internacional la gran labor que hacen nuestros sitios declarados Patrimonio Mundial en la conservación del mismo yo creo que cada uno de estos sitios declarados Patrimonio Mundial son ejemplos en una buena gestión una buena coordinación, una buena difusión y una buena puesta en valor de este Patrimonio Mundial y en líneas generales bueno, pues esto es un poco lo que desde el Ministerio y una idea un poco muy general de la situación del Arte Rupestre en la Convención de Patrimonio Mundial y bueno, si tenéis alguna pregunta que os pueda ayudar pues yo encantada y espero no haberos aburrido mucho sin un PowerPoint Muchas gracias María Un ponente, perdón, un asistente te plantea una pregunta Manuel Bea Martínez dice ¿Plantear una ampliación del bien Arampi con los nuevos hallazgos ¿se consideraría también una nueva candidatura? Sí, es una pena se consideraría bueno, dentro de las candidaturas a Patrimonio Mundial puede haber dos ampliaciones o dos modificaciones una sería las ampliaciones menores que es algo muy sencillo generalmente es pues la modificación mínima de una delimitación de un entorno de la zona de amortiguamiento o algo así y las ampliaciones mayores el caso de una de la inclusión de nuevos abrigos en la candidatura de Arampi supondría una modificación mayor una ampliación mayor y esta ampliación mayor está concebida dentro de las directrices operativas de la Unesco como una nueva candidatura y eso nos contaría Cupo así líneas generales os explico un poco el tema del Cupo y es que bueno al principio cuando empieza la convención no hay Cupos luego empieza a haber Cupos y ahora ya o sea empieza a ver como que cada país puede presentar solamente un número de candidaturas máximo etcétera y ahora como máximo cada país puede presentar una candidatura al año y además como de manera global solamente se puede ver un número X de candidaturas ¿vale? además a nivel nacional nuestro interno el llegar a ser la candidatura oficial que presente España hay que pasar un proceso un poquito complicado y entonces si nos supondría Cupo yo no digo que no que no valga que no se haga pero supondría un Cupo y habría que trabajar como si fuese una candidatura nueva sí porque probablemente tú tendrías que explicar una nueva historia es decir cuando tú haces una selección de X abrigos lo que estás contando es un valor universal excepcional en el que todos esos abrigos rupestres están relacionados todos influyen en ese o dan algo a que tenga un valor universal excepcional ¿vale? Sí hola de nuevo hola Julián María muchísimas gracias por esas aclaraciones en el contexto tan general del patrimonio mundial y la verdad es que es así ¿no? de nuestro país es el primer país con bienes de arte rupestre declarados para el patrimonio mundial y tal y como están las cifras si sumamos a los 750 760 de Arampi los 17 digamos del Cantábrico y sumamos Ciega Verde en fin evidentemente les va a costar mucho trabajo a cualquier país acercarse si quiera a esa aproximación así que eso supone una complejidad añadida además en el volumen de descubrimientos que hay en Arampi que hoy habría que incorporar aproximadamente mil yacimientos más a esos 800 a esos 750 muy bien pues muchísimas gracias un segundo perdona un segundo Julián perdona es que acaba de entrar una segunda pregunta para María Gúndez nos preguntan si se presenta una candidatura conjunta con otro país cuenta como cupo no se te oye María el micrófono lo tienes apagado ya ¿ya me oyes? sí perdona perdona Julián por haberte contado cuenta como cupo para el país coordinador de la candidatura ¿vale? entonces cuenta como cupo para eso ¿vale? cuando nosotros presentamos el último caso de una candidatura internacional que hemos presentado en patrimonio mundial fue los alledos nosotros no éramos coordinador entonces a nosotros no nos contó como cupo pero si somos coordinadores y nos cuenta bueno hay como un estado que es el que asume la coordinación y es el que presenta y a ese le cuenta como cupo ¿vale? muy bien pues gracias perdona Julián ahora sí no te corto no yo estaba terminando solo quería decirle finalmente pues que enhorabuena y desearle suerte y por esa noticia en directo que me he enterado de la subdirección adjunta y la suerte tampoco hace mucha falta sé que sé perfectamente que lo harán muy bien así que enhorabuena María bueno muchas gracias Julián bueno muchas gracias por dejarme hablar y espero no haberos aburrido mucho esta hora gracias a todos gracias a todos